Alhamduljuraj Alhamduljuraj ¿ Pide que tu eres la gloria eterna, Señor con el cielo y tierra, tu elección, que toda criatura dores, que toda nación se toque a ti, Señor, tu elección. Pide que tu eres la gloria eterna, Señor con el cielo y tierra, tu elección, que toda criatura dores, que toda nación se toque a ti, Señor. Tu elección, que toda criatura dores, que toda nación se toque a ti, Señor, tu elección, que toda nación se toque a ti, Señor, tu elección.